Hola, bienvenidas y bueno pues este video es sobre cómo ustedes pueden utilizar este cupón qué productos pueden comprar con este cupón que nos estuvo dando CVS por medio de mensaje de texto esto por lo general los manda los días jueves entonces podemos agarrar este producto de que es un es una loción para el cuerpo de la marca beauty360 que está 3.99 y con este cupón no pagaríamos absolutamente nada así es que esta es una primera opción donde ustedes pueden agarrar este producto completamente gratis y este es el cupón también tenemos un segundo producto gratis que son las toallas removedoras de maquillaje de la marca de beauty360 está a 5.49 igualmente mandaríamos este cupón a la tarjeta y solamente pagaríamos 49 centavitos ahora este producto también de este lo que es el champú de L'Oréal el VIP está a 4.49 y este con este cupón no pagaríamos absolutamente nada ya que este está el cupón es 5 dólares de descuento lo máximo y también tenemos por aquí podemos agarrar este mismo producto en diferente presentación que está 4.49 menos 5 del cupón el cupón se va a reducir al valor del producto que se va a reducir a 4.49 de igual forma no pagaríamos absolutamente nada sería completamente gratis y recuerden que todos estos productos cuentan para el club de belleza tenemos otra opción tenemos como tercera o cuarta opción tenemos estos cotton de la marca Violet 360 igual están a 4.99 y con el cupón no pagaríamos absolutamente nada o si ustedes prefieren agarrar lo que son los champús de los Head & Shonder están a 6.49 por uno si ustedes agarran uno está a 6.49 pero si agarran dos están a 2 por 12 pero para utilizar el cupón solamente tendrían que tomar un champú y después del cupón pagarían solamente un dólar con 49 ya que el cupón solamente descuenta 5 dólares y les tocaría pagar el resto de un dólar con 49 centavos también tenemos esta opción si usted quiere agarrar este producto que es champú es Bateste Dry Shampoo este producto está a 4.49 y también califica para el cupón de este cupón de Free Beauty Aira así es que tenemos esta otra opción de champú miren estos champús son muy buenos yo los he estado tratando y salen súper ya que ustedes pueden seleccionar este es un tratamiento para el cabello de la marca Wolblens de los nuevos que están saliendo están a 8.69 pero acuérdense tenemos un cupón manufacturero de 2 dólares 2 dólares aplicaríamos el cupón de 2 dólares más este cupón de un producto gratis ahí nos estarían bajando 5 del cupón más 2 del manufacturero serían 7 así es que estaríamos pagando 1 dólar con 69 por este producto que es una crema de tratamiento para el cabello así es que son varias opciones en las que ustedes pueden tratar de utilizar este cupón y si deciden abordarlo para la siguiente semana ya que hay varios productos que van a estar participando en la oferta de gastas 30 como productos de pantene productos de champú y ustedes también lo pueden aplicar ahí y juntarlo con la oferta de gastas 30 y te regresan 10 así es que son muy buenas opciones y aquí tenemos estas también en los productos de pantene los pantenes en esta semana están a 4 dólares 3 dólares por 12 si agarra 3 pero si agarra 1 están a 4.79 si usted solamente quiere agarrar el champú de pantene no pagaría nada después del cupón el cupón le descontaría en los 4.79 y no pagaría absolutamente nada y también tenemos la opción estas que son como máscaras para los ojos de la marca Yes así es que estos están a 4.59 se descuenta con el cupón y no paga absolutamente nada tampoco o de este lado tenemos del lado derecho tenemos este champú de esta marca de Hash Blue me parece que así se pronuncia y con valor de 4.99 después del cupón no paga nada lo cubre el cupón y todos estos productos que yo les estoy mostrando acá se califican están calificando para este cupón que les llegó espero que ustedes también lo tengan en sus tarjetas y solamente les recomiendo que antes de comprar el producto cualquier producto que ustedes elijan tienen que escanearlo con el código de barras para que ustedes se cercioren que ahí todavía ustedes tienen ese cupón y envíenlo a su tarjeta para que les esté aplicando al momento de que ustedes hagan el pago y como última opción tenemos esta excelente excelente oferta que los champús de la marca de World Blends estos están a 7.99 el precio puede variar un poquito de tienda en tienda solamente es cuestión de revisar entonces en mi tienda están haciendo 7 dólares con 99 centavos pero tenemos cupón manufacturero de 2 dólares después del cupón de 2 dólares y el cupón de 5 dólares de Free Iran quedarían completamente y el cupón de 5 dólares y el cupón de 5 dólares y el cupón de 5 dólares y el cupón de 5 dólares